Tú me dejaste en la mente Para desvarrar en tu vida La vida me explotó hasta en tu pecho Siete meses después No me fío, señor Nunca se ha pasado No puedo abarcar Un colmillo clavado en mi pecho Y aún no sé inconsciente De forma de hablar Las olas no me hagan que esto Y aunque no haya pasado No puedo olvidar Nuestros fríos y las tiendas Y quizás es más fácil No mira detrás Y olvidar de ti con tu perdición Un mensaje Más allá de ti con tu perdición A hiking Y eso me enseña Reventa mi espalda Y siete meses después No me sigo, si veo Y aunque se despasara Y no tengo nunca Un momento En un lado en mi casa Y aunque sea consciente Mejor de hablar Las oligadas Por la tan impresión Y aunque vaya pasado No puedo mirar Los vestidos Los días también Y lo que pasa es más fácil No mira atrás Y el arte No te parece Pero la luz La falsa La falsa Las oligas Y la fin La falsa Gracias.